Y nos acompaña en el presidio de esta mañana, el doctor Roberto Cotunirán, subsecretario de Educación Media Superior. Y la señora Ignacio de Castro, coordinadora y presidente del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Médico de Núñez. El señor Mauricio Ramírez, director de Javís del Comunidad de Núñez. El ministro García, doctor de Psicología y especialista en Psicología y Educatía. El doctor Jorge Luis Pico, estudiante del Centro de los Auxiliados Tecnológicos y Educatía y Desarvicios, Sedefis Núñez 224. Y la verdadera del primer lugar de la pandemia de la misma constitución. El licenciado Miguel Enes, director de Sedefis 224. El licenciado Miguel Enes, director de Sedefis 224. Y la maestra Paula Vincaseñor, coordinadora historiana de Sanificación y Traducción Social. Nos acompañan además la señora Silvia Valdés, oficial nacional del Programa de Reducción de la Pobreza y la Precisidad 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 de la Pobreza. La señora Marta Hernández, coordinadora del Programa Constrúyente en el Perú de México. El equipo del Programa Constrúyente en el Perú de México, así como funcionarios del Gobierno Federal, autoridades educativas de los Estados, representantes de la sociedad civil y organizados internacionales, docentes y directivos de planteles públicos de educación media superior, así como los jóvenes que obtuvieron el segundo y tercer lugar en el concurso de dibujo Constrúyente. Tengo ahora el gusto de cederle la palabra a la señora Marcia de Castro, coordinadora de residentes del Sistema de Naciones Unidas y representante residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de México. Muchas gracias, buenos días, saludo con mucho gusto al doctor Rodolfo Julián, subsecretario de Educaciones del Orden de la Secretaría de Educación. También me da mucha alegría que hoy Mauricio Ramírez, el nuevo director de París de Perú de Santa Portalla, en el primer evento oficial y secretario importante que es que quien sea aquí con la sede del Programa Construyente. También quisiera saludar a la señora Beatriz de García Javier, especialista en psicología educativa, a nuestra estimada Paula Vila Señor, que es la coordinadora sectorial de participación y formación social, alianza y secretadísima del Perú de la sede en este programa, a la señora Silvia Valdés y todo el equipo del Perú que nos acompaña, Marta Hernández también, la coordinadora del proyecto, Juan Luis, felicidades como vencedor del primer concurso de dibujo Construyente, aquí pueden observar varios de los dibujos que fueron avaliados en este concurso, y al profesor Emilio Lénez Montiel, director del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial, en Sinaloa, a todas las autoridades educativas de los veterinarias acá que nos acompañan, a todos los presentes, muchas gracias. El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo tiene un compromiso muy sencillo, que es la promoción del desarrollo humano y trabajar en favor de la inclusión social dentro de las perspectivas de derechos humanos. Nosotros localizamos esfuerzos y acciones que benefician a los grupos que enfrentan mayores desantajas y falta de oportunidades. Estos esfuerzos de favorecer la inclusión cuentan con un elemento importante, que es el fortalecimiento de generar capacidades en esta población objetivo para el mundo y para el sistema obvio. Y sin duda que hubo uno de los grupos prioritarios de nuestro trabajo en salud son las jóvenes mexicanas. Sabemos que México está pasando por un periodo de un modo demográfico importante, un número inmenso de jóvenes y jóvenes que quieren y que aspiran a desarrollarse y tener un futuro digno, un futuro con oportunidades para seguir con sus familias. Y sabemos que esa juventud afecta situaciones que pueden tener un riesgo sin trayectoria de vivir y evitar sus aspiraciones. Y es por eso que el PNUD y la Secretaría de Educación en el Superior estamos interesados en dotar capacidades que le permitan a esa juventud conocer mejor, ordenar relaciones positivas y tomar decisiones responsables. El programa Constrúyeme se enfoca precisamente en desarrollar y fortalecer esas habilidades internacionales en todas las comunidades donde trabajamos y así mejorar el ambiente de las escuelas participantes. En estas palabras, yo quisiera focalizar entonces en cuatro puntos. Hablar un poco sobre el diseño del programa Constrúyeme. Los primeros resultados del proyecto a cierre de este ciclo escolar en 2014-15. Y una comunidad riquísima, súper interesante, de nuevos materiales didácticos que podemos desarrollar con el programa. Y finalmente sobre el concurso del proyecto. Empecemos con el primer punto. En este año 2014-15, con colaboración estrecha del Ministerio de Educación, propadecimos el diseño conceptual operativo de Constrúyeme para establecer el desarrollo de habilidades socios emocionales como el eje principal para mejorar la convivencia entre los integrantes y las comunidades escolares. Y mucha gente pregunta, pero ¿por qué necesitamos desarrollar estas habilidades socios emocionales? La experiencia internacional indica claramente que para alcanzar un buen desempeño, habilidades socios emocionales son iguales o, tal vez, en algunas situaciones más importantes que habilidades comunitivas, lo que comúnmente conocemos como el talento o la cultura. En primer lugar, desarrollar estas habilidades en el ámbito de la escuela, se contribuye a fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y a mejorar el desempeño académico de los estudiantes. Los alumnos sociales y los alumnos competentes se llevan bien unos con los otros, son cooperativos y negocian con los demás para solucionar problemas, saben cómo comunicarse efectivamente, poseen buenos destrezos para decir que no, saben cuándo y dónde necesitar ayuda y están más ocupados para aprender. Por lo anterior, la educación centrada en principios de desarrollo socios emocional, fortalece la capacidad de las escuelas para prevenir problemas y promover el bienestar y éxito de los estudiantes. Segundo punto, los beneficios de desarrollar estas habilidades emocionales se prolongan a través del tiempo. Los jóvenes desarrollan menos habilidades, tienen menos probabilidades de vivir en puntos de riesgo, pueden depender del ser y del éxito más social y más ciudadanía, pueden expresar su facilidad, sus tiempos y desacuerdos, pueden establecer sus proyectos mínimos, comunicar sus pensamientos y ideas de forma asertiva y defender sus intereses sin la intención de comunicar la vida. También estamos absolutamente convencidos de que la experiencia ahora construida con este coche, no solo está en el primer año de los resultados aquí para la República Dominicana, pero también ha sido como un excelente ejemplo de un aprobado metodológico interesante, novedoso, innovador, que también puede ser comunicado y compartido con otras secretarías de educación en nuestra región. Hablamos ahora en el segundo punto, un poco los resultados del programa de este primer año. En el barco de estas habilidades socioemocionales estamos hablando de deseo en particular. Durante este siglo, en una ocasión, con 43 organizaciones de la sociedad civil, se realizaron talleres de formación de habilidades socioemocionales y aproximadamente 5.000 docentes y directivos de 2.500 patrocinadores federales y estatales participaron en la actividad. Durante estos talleres contribuimos al desarrollo profesional y personal de los docentes del nivel y medio exterior, pero también se proporcionó herramientas para conectar el aprendizaje socioemocional de los estudiantes y para mejorar la aplicación al mismo docento. Es decir, bajo este nuevo modelo de intervención, construye que reconoce que el aporte de los docentes es especial en la formación integral de la cobertura digital. El desarrollo de la convivencia requiere que los estudiantes cuenten con espacios para visitar y poner en acción las competencias socioemocionales. Por ello, el proyecto también volvió la creación de espacios inclusivos y participativos a través de la instalación de comités escolares en cada escuela. En estos comités participaron cerca de 43.000 integrantes de las comunidades escolares, estudiantes, familiares, docentes y directivos. Con el apoyo de las comunidades comunitarias, se fortaleció el trabajo colaborativo y se realizaron múltiples actividades que promovieron la convivencia escolar, por ejemplo, más de 2.000 proyectos escolares, más de cerca de 9.000 proyectos juveniles y acuerdos de convivencia en más de 85% de las materias participantes. Finalmente, nos da mucho gusto destacar que, como perú, reconocemos la importancia de las políticas basadas en defidencia y, por ende, de poder evaluar los proyectos y medir rigurosamente sus impactos. Por esta razón, con base en las mejores prácticas en materia de evaluación de impacto, realizamos una revisión inicial con una línea basal en una muestra después del programa Construyente. Con esta información, podremos modificar el verdadero impacto del proyecto, el indicador de aprendizaje social emocional, de los directivos, de los docentes y estudiantes, y en algunas direcciones del ambiente escolar. Sin duda, estos resultados afectarán una evidencia sólida, ideas a respecto de la evolución de las habilidades internacionales y jóvenes de partida larga, y nos permitirán, en el futuro, seguir mejorando continuamente esa colaboración e intervención. El tercer punto que mencioné, al principio de las palabras, es sobre la producción y el lanzamiento, el día de hoy, de materiales hidráulicos desarrollados por el programa. Para el programa de Naciones Unidas, la generación de productos de conocimiento y la disponibilización de estos productos para un ambiente más amplio para los presidenciales, el proyecto hidráulicos es fundamental. Entonces, a través de la página web del proyecto, se ponen a disposición una serie de materiales de carácter pedagógico y práctico, dirigidos a los directores, docentes y estudiantes de nivel medio superior. Estos materiales son los que están en un trabajo colaborativo, entre la CEP, en vernos en la calidad y la calidad y la calidad de la calidad de tu medicina. Estos materiales correrán, estamos seguros, contenidos en actividades socioemocionales, un mayor acercamiento y entendimiento sobre el trabajo de este gran proyecto. Más adelante, se presentará en detalle, hoy entendiendo hoy en el programa, cómo consultar esta página y cómo acceder a estos nuevos productos de conocimiento. El marco útil, es el más importante, que nos propone el día de hoy, es este primer concurso que el mundo de construir. El concurso tiene como objetivo, como un objetivo, un elemento muy sensible y fundamental, que es una nueva participación y por eso es un concurso nacional, donde se imputó, desde todo México, para someter o para poner, para exponer sus talentos artísticos y a través de la arte comunicar un poco su relación artística emocional con el proceso de actualización. Y nos da mucho gusto decir que más de 4.000 jóvenes de las 32 entidades integrativas de México participaron en este concurso. Obviamente la estrategia contribuyó a generar espacios y condiciones para el desarrollo creativo de los estudiantes de la educación en el exterior, a través de la formación de dibujos que trasmara el objetivo del programa que estuve, que es establecer las capacidades de la escuela para desarrollar habilidades internacionales en las que los estudiantes y así mejorar el ambiente escolar. El día de hoy nos reunimos para reconocer el esfuerzo de la creatividad de todos los participantes, sus obras reflejan talento, sensibilidad, deseos de proponer y opinar y compromiso con un objetivo que es este programa. En concreto, jóvenes con deseo de participar en la construcción de ambientes escolares en la construcción de su propia economía, en la construcción de su propio centro. Hoy en este salón, en este salón, compartimos con ustedes las obras de valores de conocimiento de la construcción, así como las 3 obras más evaluadas de cada actividad integrativa. Entonces tenemos aquí 96 dibujos, eso sin dejar de extender nuestro reconocimiento a todos los 4.000 participantes a nivel nacional. Para la selección de los senadores se encontró un gran certificador, establecido conforme la base del concurso, en el cual participaron representantes del menú, representantes de la SEM, representantes de la Secretaría de Educación Exteriores y dos secretas invitadas que hoy nos acompañan. Le damos un gusto saludar a la doctora Esperanza Rosolla Mesa, docente e investigadora, educativa del Centro de Administraciones Económicas y Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, y la maestra Aidea Rosa Febrón Rivas, directora de la Escuela de Peseño del Instituto Nacional de Basajes, que también nos apoyó en esta iniciativa. Agradecemos enormemente el esfuerzo y el compromiso de todos los integrantes que he jugado en esta trascendente tarea y beneficio a la voluntad humanitaria. Señoras y señores, señor subsecretario, al concluir este ciclo escolar, celebramos un año más de trabajar estratégicamente del amante con el gobierno americano para incursionar la calidad y pensión educativa en el medio, en el medio superior, criando ambientes escolares libres de violencia. Estamos sumamente orgullosos de que a través de Construyente estamos fortaleciendo la sociedad americana y que podemos articular esfuerzos con autoridades educativas federales, estatales y con cada vez más actores de la sociedad civil. Estamos, a través de este proyecto, contribuyendo al desarrollo profesional de docentes y directivos y al reconocimiento de su rol en el desarrollo integral de la comunidad. Y que estamos también generando nuevas dinámica de trabajo en las escuelas, pensadas en el bienestar de todos sus participantes. Y que también, a través del proyecto, generando una enorme cantidad de productos de conocimiento, herramientas y capacidades a las elecciones para que puedan enfrentar de la mejor manera los retos que se les poseen. Y finalmente, estamos contribuyendo a fortalecer más participación social y más ciudadanía. De mismo modo, nos contratulamos con todo el equipo que es parte de este importante proyecto, y principalmente la Secretaría de Educación Mública y la Secretaría de Educación Médica Superior. Y ya me mandó el próximo año escolar de 2015-2016. Como Perú y como ONU estamos seguros de esta colaboración, es una colaboración importante, que está en el tercero de nuestras experiencias abruptas, y trae un dividido muy importante para este país. Y así nos ayudamos a los distribuyos enemigos del público que nos acompañan, en el nombre del sistemaño, y el nuevo departamento Federico, y el concepto de Agbra Hidrobras, agradecer la oportunidad de vinilme a ustedes, y que por favor visite la página del programa, y pueda llevar estos resultados tan importantes a sus comunidades. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, señora De Castro Ahora he tenido el gusto de recibir la palabra a Héctor Jorge Luis Pico Estudiante del 72-24 Y ganador del concurso de dibujo Construy Muy buenos días a todos Para ser sincero, es la primera vez, que es la primera ocasión que encuentro al frente ante una unión tan grande y tan importante como son ustedes Así que, no sé si es un poco nervioso, pero es muy emocionado de estar aquí Primeramente, para pensar, me gustaría agradecer a todos ustedes por su buena presencia El hecho de que estos estados, centrando su atención, es muy importante para mí Y quisiera hacer un agradecimiento especial A todos y cada uno de los integrantes que fueron involucrados En la creación y el desarrollo de este gran e importante concurso de dibujo a nivel nacional Agradecer a los líderes del programa Construyente El programa de Recursos Unidos para el Desarrollo Y a la Secretaría de Educación y Ministerio Por su gran labor social y educación que ejerce Hacia los jóvenes del mundo Por otro lado, sostengo firmemente que este tipo de actividades Son vitales para el desarrollo y el crecimiento social, cultural y educativo del país Porque a través de esas iniciativas Los jóvenes digitales demuestran el gran talento y las grandes habilidades que poseemos Pero más allá del talento y las habilidades La comunidad digital demuestra que tiene la capacidad para analizar el entorno en el que desarrollamos como sociedad Y a través de ese análisis También demuestra que tiene la capacidad para generar el cambio positivo para un mejor futuro Porque ellos han dicho que somos nosotros los jóvenes el futuro de México Y por lo tanto tenemos la responsabilidad de guiar al país por el camino de la verdad, de la solidaridad, del respeto y la perseverancia En relación al reconocimiento que el programa construye y te hace a mi esfuerzo Es decir que me siento muy emocionado y sobre todo muy emocionado de Haber obtenido este primer lugar nacional, la verdad no me lo esperaba Pero lo que se hace es que me soporté demasiado por llegar hasta aquí Y considero este reconocimiento, hasta ahora, el mayor número importante en mi vida profesionalmente del hablando Así como también me denomití muchísimo representar a mi interés El Centro de Huachidato Tecnológico e Industriario de Servicios, el FF224 Y los directores del cuerpo presentes aquí La cual es una institución educativa por todos mis talentos Y sobre todo me denomití muchísimo representar a mi Estado a mi mayor Porque forma parte de mi identidad y de mi cultura Y sobre todo porque pienso que entre mayor educación y mejor cultura tengamos hoy los jóvenes Mejores y mayores oportunidades tendremos en el futuro para cambiar el mundo Y sobre todo Como ya se sabe, construye el texto un programa El cual nos brinda a nosotros los jóvenes mexicanos estudiando en la Universidad Las herramientas necesarias para desarrollar un mejor proyecto de vida Y el cual contribuye a la educación integrada de los jóvenes mexicanos A través del uso y el desarrollo de las habilidades socioemocionales muy importantes Talos como la empatía, el autocontrol, la perseverancia, etc. Y es justamente el objetivo de este programa el que presenté en mi obra El objetivo de mi cultura es que el espectador lo observe con mucha atención Y que a través de esta observación, el espectador a través del uso de su imaginación Que también pueda visualizar positivamente su vida Y que proyecte los distintos caminos que deberá tomar Para lograr lo que quiere cumplir Y sobre todo, que se inspire a seguir el uso de procesos de forma de grabación Dentro de mi trabajo es Valórate, guiérate, explorar las emociones y le haces ganar En mi obra he visto representar de manera clara y efectiva a un estudiante de la universidad Que a través del uso de sus habilidades socioemocionales visualiza positivamente su vida Y el cual proyecta los amigos que deberán hacer para llegar a alcanzar sus metas Y mientras hace esto, está inverso en su realidad, en su escuela, junto con sus compañeros y compañeras De este mismo modo, pienso que para llegar a cumplir nuestras metas y el desempeño al máximo en nuestras actividades escolares El y su salario es desarrollar emociones y experiencias únicas que nos ayuden a seguir impulsándonos hacia un camino positivo Y sobre todo, enfrentar los 10 problemas de cliente para cumplir nuestras expectativas de vida y nuestras dudas Al representar simbólicamente el objetivo de este programa como siguiente Quiero invitar a reflexionar acerca de las habilidades socioemocionales que todos tenemos Y que podemos desarrollar para alcanzar lo que queremos Así como la escuela es un lugar para adquirir aprendizaje académico, el cual es muy importante y no se debe dejar por un lado También la escuela es un espacio en el cual interactuamos con demás personas Y también es el espacio en el que vivimos muchas experiencias Y muchas de ellas, muy significativas para nuestra vida Y sobre todo, de lo que hacemos aquí, explorar para siempre El propósito de Construyente es transformar a la escuela en un lugar profundo para desarrollar las habilidades socioemocionales Y así ayudar a los estudiantes a que se conozcan a sí mismos A crear relaciones de necesidad Aprender a mencionar el entorno Y atraer los análisis Tomar decisiones formales para un futuro Entonces, si la escuela se convierte en esto Que los estudiantes Perdominarán actitudes guiadas por las habilidades socioemocionales tales como la escucha ántica La autenticacia, la empatía, el comportamiento procesal y la perseverancia Y de esta manera se construye así el mejor ambiente escolar Así que yo invito a los jóvenes mexicanos a que participen en las actividades de programas de estudiantes Ya que eso es mejor en los ámbitos escolares de los centros educativos Y en un ambiente sano se atumen los problemas como reto Se entreten acciones que van a jugar a una cultura de paz Se respetan las diferencias individuales y se respetan actividades que favorecen a la salud integral de cada uno de nosotros como persona Así de esta manera, en un entorno positivo Se abren muchas puertas hacia el éxito Y sobre todo, se despierta la inspiración La cual es una clara para recibir Llenos de vida y que nos induce a cumplir aquellas responsabilidades que nos gustan Y sobre todo porque durante nuestro proyecto de vida Hay dos distintos caminos que podemos tomar El primero de ellos es el camino más difícil Que consiste en esforzarse y luchar con lo que queremos Por lo tanto, nosotros como seres humanos debemos saber la capacidad para siempre, siempre elegir el camino Porque el camino más difícil es lo que realmente tiene resultado Muchos más desafíos y genéticos que los que resulta el camino más fácil De esta manera, y a producir este espacio Por lo tanto, me gustaría también felicitar a mis demás compañeros ganadores Que han hecho un excelente trabajo Muchas felicidades a Anthony, a Frank y a Travis Porque la verdad es que han hecho muy buen trabajo Y muy buen material de ánimo Muy buen material de ánimo Muy buen material de ánimo Y es decir que me da mucho gusto conocerlos en persona Y de conocerlos con ustedes Y de conocerlos con ustedes Y de conocerlos con el gran empresario Steve Jobs Que dice Lo único que se paga a los emprendedores exitosos De los no exitosos es mera personalidad Así que Tú como estudiante Como joven Y de conocerlos ¿Qué es lo que te hace para trabajar Llegar entre tus amigos? Piénsalo Decirle Y empieza a actuar No mañana Sino ahora Porque excusas Para no hacer las cosas hay unidades Pero la decisión que tú tomas Para emprender un proyecto de vida Solo hay una Muchas gracias por su atención Y de conocerlos Y de conocerlos con el excelente de ellos Muchas gracias por su palabra Gracias por su atención La continuación es que El de abajo Abre un ejemplo de reconocimiento A los ganadores de los tres primeros primarios En el concurso del grupo Construye El tercer lugar es para Flavio Rodríguez Rodríguez Estudiante del Colegio Martínez 57 De Chamorro, Chiapas Con la obra Construye un futuro El segundo lugar Y de ab renta En la comunidad En la 씨가 En laậuación Abre un abrazo El centro de estudios tecnológicos Incluible Econocimiento Sist La hopa El otro lugar Servicio de estudios tecnológicos Y otro momento ap направio El otro lugar En elّ en el año 2012, de nuevo, lo que estamos vivos con la obra y la mecánica extraordinaria de la vida. En primer lugar, es para poder escribir un consejero, estudiante del serén 224 de conmecantes a lobo, con la obra, valérate, quédate y llegará a ser grande. Muchas gracias por su participación y muchas felicidades. Nos ofrece a escuchar las palabras de la doctora Emilia García, doctora de Psicología y especialista en Psicología Educativa y consultor externo del programa Construye. Muchas gracias, buenos días. Señora Márcia de Castro, representante del programa de Asociaciones Unidas para el Desarrollo en México, doctor Lávez de Pilar, subsecretario de Educación Mundial Superior de la Secretaría de Educación Mundial de la Secretaría de Educación Mundial de la Secretaría de la Universidad de Psicología y estimados todos. Es un placer para mí participar en este encuentro de la terminación con el grupo sobre el programa Construye y la presentación de materiales para maestros, alumnos y alumnos. En este contexto, les gustaría compartir, había una cidad sobre la democracia reutilizada en el desarrollo socioconacional de los adolescentes que constituye el objetivo fundamental del programa Construye. Los encuentros y los encuentros con los demás, constituyen los pilares sobre los que se edifica y concluye nuestra humanidad. ¿Quién soy? Nuestro deseo, pero no soy mi vida, ¿qué quiero? Nuestras anticipaciones, a dónde quiero llegar. Nuestra capacidad de superar el espacio, de postergar la gratificación, de perseverar y lograr nuestros problemas. Hoy en día, la ciencia de transformación ha demostrado que nuestra capacidad de superar felices y contribuir a la operación, de ser y poder salir de nuevo, contribuir a la gestión de una mejor sociedad, depende tanto del talento, del conocimiento de la capacidad de solucionar problemas, como de la creatividad, de la animatía, de la capacidad de establecer la decisión de un esfuerzo satisfactorio y privadero, de las habilidades para la toma de la decisión y la solución de un esfuerzo. Pero, ¿cómo empiezan las personas a entender quiénes son, el que se va a conocer la identidad, lo que sienten y lo que esperan recibir de los demás? La salud es la primera es una fundamental, ya que conocerse a sí mismas, explorar la vida técnica y establecer relaciones con los otros, constituye la base de la identidad social y personal. Desarrollar un sentido de identidad sólida, regular las emociones, establecer sus propias personales y intercambios atractivos, con los otros, contribuyen a desarrollar la cuestión con su mínima creatividad, la capacidad para desarrollar instales de las objetivas y las maderas, y desarrollar el sentido y la importancia que el valor que tiene la situación es que se va a conocer. Existen que es la función del sistema, pero el desarrollo social y nacional incluye en todas las mismas áreas del empleo, que es el desarrollo cognitivo, el detox y el del lenguaje. Estos anti-poledres son afectados por la situación que se han la capacidad para interpretar sus ideas y transmitir a otros sistemas internos. Pero desde el contexto escolar, puedo observar que existió el sistema, con arreglados y seleccionar el fin de margen, con unas capaces de respetar sus ideas y sus sentimientos, mostrar empatía hacia los demás, manejar sus sentimientos de frustración y decepción con la diversidad, que es difícil de definirnos, establecer mi primera amistad, no sufrimiento y tener acceso a ustedes. De los valores que se mencionan, que es el sistema, que es el sistema, que es el sistema, que es el sistema, que es el sistema y el sistema, hacen su propio ritmo, y hacer algo más. Este es el proceso de aconimista de frente a una fe, y continuar desarrollándose al lado de todas nuestras vidas. La mayor influencia de recibirse el sistema de los trabajadores se quiera mencionar, es la calidad de las relaciones que desarrollan los estudiadores primarios, los centros de enfermedades y hospitales. Las experiencias en relación entre sistemas de aprendizaje y jornal, tienen un impacto significativo en los desarrollos que se han mencionado en los niños. Una relación que hace los números, se basa en las interacciones necesarias de función, al que se camina entre el líder y el cuidador principal. Estas interacciones se refieren diferente a los intereses del niño, y a la biblioteca, y a la biblioteca, en parte y de las positivas leeticas, sobre el estudiador principal que vive ante el sistema. Estas interacciones implican esa ayuda de la mirada con la identidad mínima y de la forma que los residencias de los otros mundos, y los respetos de la tecnología. Pero ante siglos se habría considerado que la función principal de la inteligencia era profesora y que sus productos más agradables eran la ciencia y el conocimiento científico. De esta manera se escribía de los tratados de inteligencia por el tema de la función. Y a la última, interrogación y omisión, como sonaba ahí tan costado en el universo, son peligrosas, ganar la razón y esos administradores del contexto escolar privilegiando el conocimiento de sabores y capacidades y contextos intelectuales para hacer el mundo funcional de la lengua, para aprender a racionar y aplicar el conocimiento matemático y del científico, dejando de dar los aspectos sociales y emocionales. Sin embargo, en el momento actual, la inteligencia emocional y la organización social son temas muy destacados de la agenda de los sabores de los países, que están siendo objetivos de las empresas y las grandes operaciones de los sistemas educativos. Este cambio de la cinta se debe generar el reconocimiento y el reconocimiento, las acciones y las funciones forman parte fundamental de nuestra vida y no podemos suscribirle al respecto de nuestra experiencia. El término de la inteligencia emocional aparece por primera vez, en 1990, el tema examinado por el psicólogo de los sabores de la Universidad de Cáhuac, y por medio de la Universidad de Cáhuac. El tercer año de 1995, el presidente nacional de la línea de gobierno, fue discutir este concepto de la presencia pública, por el mundo del común tema de conversación desde las páginas, a través de la edición y de los ingresos, haciendo adicción a la habilidad para identificar el estado emocional y el crecimiento, y revelando con el tipo de libertad, y comportamiento y facilitar el proceso de pensamiento. En la actualidad, se reconoce que la canción y las emociones se adquirían, y se tomen con elementos complementarios que se entienden principalmente, y de cuya interacción se le ayudan los grupos digitales, por profesionales como académicos y laborales. La inteligencia emocional es algo de la coordinación del mundo, por el tercer y la solución. Este modelo amplía el desarrollo de la educación emocional que lo existía en tres niveles. El primero, es la adquisición de buenos aficios nacionales, que son un conjunto de altos estadios, con los que cuentan los seres humanos para los beneficios ascender al destino del medio. Por ejemplo, aprender a manejar el miedo, a controlar la felicidad y todo. El segundo, es el cambio de los hábitos nacionales de los derechos de la educación emocional, en el caso de los hábitos, muchas veces, estas cuatro funcionales estables, con los cuales tienen un estado en el interior, y así se dedica al término de la rehabilitación nacional, o a algunos de los que nos proponen, en el caso de los trabajos de los estudios. Y el tercer nivel, a la parte de la rehabilitación nacional y la educación nacional, es la rehabilitación de los sistemas y el criterio de control clandestino. Esa cuestión es muy importante, que a los que quieren decir, se convierte a ascensiones políticas, al experto de la razón, o el programa de la razón, debe tomar el control de la ascensión, y debe invitar el caso de la educación a la acción, y se exclamar la ascensión, para que ayuden a conseguir las muertas de las personas y programas. En este contexto, puedo señalar, las tres tareas de los programas de desarrollo internacional, con la edición de los programas de estudios, promover a los estudiantes, el desarrollo de estudios saludables, que convierten a los estudiantes, no viables, seguros de sí mismos, con letras claves, en habilidades para lograrlas, aún con una situación difícil, en cierta. Seguridad es exitosa, dos de las líneas de actividad, actividades y competencias como los estudiantes. Actividad, en vez de facilidad. Seguridad, en lugar de inseguridad. Autonomía, en lugar de referencia. Optimismo, en lugar de fascinismo. Socialidad, en vez de insocialidad. Valería, en lugar de colaboración. Politividad, creatividad, el de las milißtuning con familiares. b 하면, cambiar, capacidades para acceder movimientos a nivel de reputación. a pesar de las diferencias, de los cansancios, a la realidad difíciles, más que motivarse a combatir nuevos proyectos, a pedirle a su poder y más de los líneas con los recursos eficientes para afrontar de forma activa el problema, además de desarrollar unidades a la edad de aprendizaje cultural. El problema es que les gusta a los alumnos que estamos en el país de liberarse, que jueguen con los estudiantes y mismas de autonomía, con los que vivimos en la medida más clara y con la capacidad de generar en el primer estado de la gente más profundo de los estudios y una resistencia especial para los municipales, así que con una mayor flexibilidad y capacidad de adaptación. Los derechos a todos, las organizaciones de la sociedad civil y la comunidad escolar, que participan en el programa de estudios y la intervención del accedimiento a la procesión del vocabulario y la habilidad de socios nacionales como alumno, de los centros y directivos de educación del empleo, han desarrollado los otros materiales, que se presentarán más adelante en el futuro de la ciudad, y de los ejemplos de actividad en los propósitos específicos. Rodrigo, represento un acuerdo y significativo para dar respuesta a los propósitos de aprendizaje a la contribución, de fortalecer las oportunidades de los estudios, agradecer a las oportunidades emocionales en las prioridades de estudios. Tendría sabido que una propuesta educativa de un educador, como la de este programa, bien sustentada por los estudios, puede convertirse en letra nueva, si los maestros y los estudios no van a entrar en fin, si no se aporta el derecho a las nuevas significativas, si no crea las estrategias adecuadas para los municipales de estudios. Generalmente, cuando se desarrollan una innovación en materia de calidad, el maestro se resiste a tener una distancia aplicable. No se pongan esa pisada, o no posee la necesidad de ésta, o la que necesidad de ésta, la innovación de ésta, bien ante lo que no hay día, porque no saben cómo hacer la realidad de la salud. Continuamente, es incumplida la necesidad de a todos los funcionarios de maestros, y de ellos, ya diseñar un sitio de trabajo para menos, tan solo la fácil y la infinitación de los propósitos y para los alimentos de la comunidad, de tal manera que el público que no está en salvo, se haga realidad cuando salen. Estos sitios de trabajo y las actividades que en ellas se proponen, constituyen un granísimo apoyo para hacer creer la emoción y la relación también distintas, que complementen, que se nutran y posibiliten el desarrollo de efectos más valiosos, y comprometidos con sí mismos y con los demás. Muchas gracias. Muchas gracias por la intervención, doctora Martín. A continuación, la maestra Paula Villaseñón, coordinadora sectorial de Participación y Promoción Social de la Subsecretaría de Educación Media Superior, nos presentará los materiales del Programa Construye. Muy buenos días a todas y todos. Me complace presentarles a continuación los 163 materiales que, en el marco del Programa Construye, la Subsecretaría de Educación Media Superior y el Programa de Educación y Estudiantes para el Desarrollo elaboraron con el apoyo de especialistas en habilidades emocionales y el objetivo de potenciar el desarrollo integral de estudiantes, docentes y directivos de Educación Media Superior. Como la mayoría de ustedes saben, el Programa Construye se enfoca en desarrollar 18 habilidades socioemocionales específicas, entre las que destacan el manejo de pasiones, la entrafía, la asocibilidad y el análisis de consecuencias. Estas habilidades se organizan a su vez entre reflexiones del aprendizaje socioemocional. Conócete, que es la definición de carácter intrapersonal que aborda las habilidades para desarrollar una mayor autoconciencia, autorevelarnos y lograr nuestros objetivos. Relaciónate, que se enfoquen las habilidades de índole interpersonal que nos permiten llevar un esfuerzo con los demás, resolver conflictos de manera pacífica, desarrollar comportamiento autosocial, entre otras. Y el ICT, que es la definición que nos ayuda a tomar decisiones de manera responsable, generando opciones y considerando las consecuencias de cada una de ellas. Para conocer la definición de cada una de las tres dimensiones, nueve habilidades generales y dieciocho habilidades específicas de formar el construyente, nos invitamos a descubrir la sección Habilidades socioemocionales en la página web oficial del programa. www.sens.gov.mx-construyente Los materiales que hoy tenemos en el curso de presentar se encuentran disponibles en la sección Materiales de la página web. Estos se dirigen a estudiantes, docentes y directivos de Educación de Derechos Exteriores e Incluyente. 150 fichas de actividades que permiten desarrollar a IEMS, una de las 18 habilidades institucionales y una de las tres dimensiones de Construyente. Además, nueve infografías de reconstruyente, entre las que destacan la dimensión participativa y elaboración de acuerdos de convivencia. Asimismo, cuatro videos sobre esto hacen las habilidades institucionales. En dicha sección podrán encontrar fácilmente las bibliografías, los videos y las fichas actividades, así como los elementos de interés sobre el programa. Las bibliografías, por ejemplo, nos ayudan a entender mejor cada una de las dimensiones que construyen y los procesos de ejecución participativa y mejora proactiva del ambiente de exploración. Por ejemplo, para que una escuela pueda definir, establecer, ampliar o mejorar sus acuerdos de convivencia, simplemente tiene que consultar la bibliografía sobre este tema. Por otra parte, las fichas de actividades nos proporcionan ideas de ejercicios para desarrollar habilidades institucionales, ya sea en el aula, la escuela o el ambiente profesional. Para identificar fácilmente qué ficha podemos utilizar, solamente hay que definir cuál es nuestro perfil, si son los estudiantes, docentes o directivos, y qué tipo de habilidad y dimensión queremos trabajar, ya sea en conocerte, relacionarte o edifte. Cada ficha muestra claramente a quién se dirige, con quién es posible trabajarla, qué intención o dimensión se está trabajando, qué habilidad o habilidades permite desarrollar, cuánto tiempo o planeación y realización requieren, qué condiciones se sugieren, cuáles son los pasos a finir, y sobre todo, qué reflexión nos deja el ejercicio. Estos ejercicios se pueden llevar a cabo durante la clase, en un momento para estudiar, en sesión de tutorías de organización, durante el receso o en momentos de convivencia escolar, en reuniones con otros integrantes de la comunidad escolar, como son los padres y mi familia, e incluso en el ámbito personal, ya sea en el hogar, con dónde nos reciben la escuela. El objetivo es que todas y todos pretendemos tener que organizar con nuestros amigos y compañeros un momento construyente, es decir, un momento de aproximadamente 15 minutos, en el que nos enfocamos en identificar qué emoción seguimos, cómo podemos manejarla, y sobre todo, qué habilidad podemos desarrollar y cómo. Por ejemplo, si un docente de la educación superior desea trabajar en la autonomización de sus estudiantes, con la capacidad para moderar la reacción emocional y las trómitas propias, con base en el autoconocimiento, simplemente tienen que seleccionar lo siguiente, su perfil, en este caso, el centro, la dimensión que desea trabajar, en esta ocasión conoce, la dignidad que quiere conocer, en este caso la autoregulación, y por último, las personas con las que desea realizar la actividad, en este caso, los estudiantes de su grupo. Al seleccionar estos criterios, inmediatamente aparecen las fichas disponibles para trabajar. En este caso, en primer lugar, nos aparece la ficha vuelta al suyo, de la cual todos ustedes tienen una copia en sus carteles. Este ejercicio nos ayuda a autorregularnos y a encontrar otros ángulos que solucionan distintos problemas en grupo y con un bloque de bonitos. Es importante precisar que la referencia bibliográfica de todas las fichas se encuentran disponibles en la misma página. Finalmente, en la sección videos, podemos encontrar material audiovisual para estudiantes, presentes, directivos y público en general sobre la importancia de las habilidades emocionales y el rol de cada uno de los actores escolar. Para concluir la presentación de los materiales que incluyen, a continuación, proyectaremos un video informativo sobre las habilidades emocionales. ¡Muchas gracias! ¿Te cuesta trabajo identificar tus emociones? ¿Tienes dificultades para comunicarte con los demás y expresar lo que sientes? ¿A veces te cuesta terminar lo que empiezas? ¿Te gustaría mejorar la relación con tus amigos, tu pareja, tu familia o tus compañeros? Desde 2014, el programa Constrúyete se enfoca en desarrollar habilidades socioemocionales en estudiantes, docentes y directores de escuelas públicas de educación media superior. De esta manera, contribuye a mejorar el ambiente escolar. Habilidades socioemocionales son la capacidad para identificar, entender y manejar nuestras emociones, reconocer y comprender las emociones de los demás, sentir y mostrar empatía, establecer y alcanzar metas, desarrollar y mantener relaciones positivas y tomar decisiones de manera responsable. Con ellas se logran ambientes escolares positivos. Cada día utilizamos habilidades socioemocionales en todos los aspectos de nuestra vida. Muchas veces nos comunicamos con las personas para expresar o pedir algo de manera violenta sin pensar que hay otras formas de hacerlo. Por ejemplo, regular el tono de nuestra voz, ser amables para que la otra persona esté dispuesta a escucharnos y pueda entendernos mejor. Y tú, ¿cómo te comunicas con tus amigos o familiares? Otro ejemplo de habilidad socioemocional es cómo manejamos los problemas y tomamos decisiones. Cuando sentimos que el miedo nos paraliza, tomamos decisiones precipitadas sin que sea la mejor opción para nosotros. Poder manejar problemas de manera exitosa implica analizar las distintas alternativas y sus consecuencias. Tú, ¿cómo reaccionas ante un problema? El objetivo de la educación es contribuir a la formación integral de las personas para que desarrollen su potencial y logren su proyecto de vida. Las habilidades socioemocionales nos permiten trabajar nuestras debilidades, aumentar nuestras fortalezas, expresar lo que sentimos, comunicarnos mejor con los demás, resolver conflictos, aprender a manejar las presiones de la vida diaria, desarrollar perseverancia y valorar las consecuencias de nuestras decisiones. La escuela es el primer espacio de socialización después del hogar. Por ello, es un lugar ideal para aprender y desarrollar de manera práctica las habilidades socioemocionales. En el bachillerato se enfrentan retos como aprender nuevos conceptos, cumplir con múltiples responsabilidades, hacer amigos, pensar en el futuro y definir la identidad personal. El programa Construyete busca desarrollar habilidades socioemocionales en estudiantes, docentes y directivos y mejorar el ambiente escolar a través de tres dimensiones. Conoce T, que se enfoca en entender y trabajar nuestras emociones, fortaleciendo la autoestima, el control y el manejo del estrés. Relaciónate, que busca fortalecer la manera en la que interactuamos con los demás mediante la escucha activa, el manejo de conflictos y la empatía. Elígete, que promueve la toma de decisiones reflexionadas y responsables, fomentando la generación de alternativas y el análisis de las consecuencias de nuestras acciones. Y a ti, ¿qué actividad se te ocurre para mejorar tu ambiente escolar? Consulta la página web de Construyete y compártenos tus ideas. www.cems.gov.mx-construyete Secretaría de Educación Pública Gobierno de la República Muchas gracias. Ahora tengo el gusto de recibirle la palabra al doctor Rodolfo Prilán, subsecretario de Educación Media Superior. Gracias. 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 Nosotros sabemos que la historia ha estado preocupada esencialmente por el desarrollo de las habilidades cognitivas y no es sino hasta recientemente cuando se piensa que apostar en ese ámbito al desarrollo de las habilidades socio nacionales podría ser una estrategia una estrategia, rentable, razonable, innovadora, tomando en cuenta los múltiples beneficios de esta actividad que tenemos. Gracias. Permítame solo muy brevemente sin pensar lo que ya sea mucho activa de la vida. Primero, dentro de los beneficios del desarrollo de las habilidades socioemocionales se encuentra el hecho de que estas ayudan a fortalecer la identidad y la autoestima de los pobres. Las habilidades socioemocionales contribuyen también a mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y a generar entornos de diálogo que permiten también elevar el desempeño escolar de los pobres. Déjenme solo darles más adelante dos o tres cifras que me parecen contundentes en este segmento. Las habilidades socioemocionales también contribuyen a empoderar a los jóvenes para prevenir conductas de riesgo. Proveen a los jóvenes además de competencias que son ya valoradas en los mercados laborales y por último permiten matizar y reducir las desigualdades sociales. Todos sabemos que los estudiantes pasan una parte de su tiempo en la escuela y por esa razón en este contexto, este contexto es muy propicio para desarrollar dichas habilidades. Los esfuerzos de esta naturaleza podrían contribuir a superar marcados déficits y desigualdades que estamos aprendiendo en la escuela en esta región. Una información muy reciente levantada en marzo, apenas en marzo, fines de marzo de este año, nos ha permitido identificar, cuantificar algunos de esos déficits y algunas de esas desigualdades. Vean ustedes cuatro ejemplos concretos. Únicamente poco menos de la sexta parte reporta, de los jóvenes reportan, un alto nivel de crecimiento. Un poco menos de las cárcel. Otro menos de las secas de la muerte. Un poco menos de la sexta parte. 15% aproximadamente. Menos de dos de cada diez señalan juntar con habilidades para la toma de decisiones. Solo uno de cada siete saben manejar adecuadamente el estrés y únicamente dos de cada diez desarrollan un alto nivel de impacto. Cuatro ejemplos únicamente de los déficits en el ámbito de las habilidades socioemocionales. Aquí ya se dijo que son importantísimas, veo, es claro que hay enormes déficits en México y en nuestros pobres en este régimen. Apostar por las habilidades socioemocionales es algo que es fundamental para el desempeño escolar de jóvenes, de los jóvenes en el aula. Son claves y apostar por ellas nos permitiría quizá mejorar notablemente el desarrollo y el desempeño escolar de los jóvenes. La evidencia derivada de las encuestas, mejor dicho de las pruebas de desempeño escolar, de las encuestas de las pruebas estructuradas de desempeño escolar, nos dicen que existe un desempeño escolar hasta 50% mayor entre los estudiantes con alto nivel de perseverancia, quienes no han desarrollado suficientemente esta habilidad, 50% la diferencia entre quienes tienen desarrollos elevados en el ámbito de la perseverancia respecto de aquellos que no lo tienen. Cuando pensamos en el capital social y el origen social de las jóvenes, nos damos cuenta que el malo grado de perseverancia de quienes provienen de un bajo capital de hogares, con bajo capital cultural y condiciones socioeconómicas adversas, igualan el logro educativo de aquellos con bajo capital cultural y condiciones socioeconómicas favorables, pero que no se perciben adecuadamente como perseverantes. Esta es una pieza de la información enormemente valiosa. Quienes perseveran, quienes han desarrollado la perseverancia, logran contrapistar las desventajas de provenir de hogares de bajos recursos y bajo capital cultural. Esta es una evidencia que me parece crucial para nosotros mismos perseverar en una actividad y en un programa como Construyente. Con base en este entendimiento, pues, el programa Construyente, intervención conjunta de placer y del género de un ley, busca desarrollar pues habilidades socioemocionales claves entre los estudiantes. Y lo hace esencialmente a través de estrategias relativamente simples, pero muy efectivas. Primero, busca impulsar una gestión escolar más eficiente. ¿Qué es lo que hacemos? Capacitamos a directores. En el último ciclo escolar hemos capacitado a 3.115 directivos de los planteles de la administración media interior para fortalecer y favorecer su liderazgo, alentar una estrella comunicación con los padres de familia e impulsar una mejora del ambiente escolar con la participación de la comunidad histórica. En segundo lugar, estamos potenciando el liderazgo y las capacidades de los docentes. Lo estamos haciendo igual, transformándonos vía capacitación en agentes de bienestar socioemocional. Y con ese propósito, solo en el último ciclo escolar se capacitaron a cerca de 20.000 docentes y a más de 1.700 personas que apoyan la implementación del programa Construyente en los planteles escolares. Igualmente, como tercero número, diseñamos materiales innovadores y muy prácticos que ya han sido presentados aquí y no voy a insistir sobre este asunto. Y finalmente, avanzamos en el propósito esencial del programa, que es el desarrollo de habilidades socioemocionales de los jóvenes en el aula, a través del énfasis en el desarrollo de habilidades en las tres dimensiones ya señaladas por Paula, en el de conocerte, relación a ti y elígete. Y lo más importante, estamos desplegando una actividad de evaluación de estos esfuerzos industriales. Levantamos una línea de base al final del año anterior y vamos a hacer una primera visión del impacto a principios del próximo año, de manera tal que vayamos avanzando en la valoración del impacto de un programa como este. Déjenme decirles, sólo como un anuncio importante, se trata de la intervención más grande en el mundo para el desarrollo de habilidades socioemocionales entre los jóvenes. El programa, pues, trabaja hoy en día en 2.500 planteles. Vamos a escalar la intervención a 4.000 planteles al inicio del próximo ciclo escolar. Y eso significa buscar incluir actualmente 2 millones de jóvenes y el próximo ciclo escolar alrededor de 3 millones de jóvenes. Ya se ha enumerado la importancia que tienen estos 150 materiales prácticos, 9 bibliografías, 4 videos que desafortunadamente no hemos podido ver uno de ellos. Espero antes de esto podamos verlo, porque deja ver justamente ustedes que tiene este programa, el énfasis que ponen en el desarrollo de los jóvenes. No voy a insistir más en las cifras, salvo para decir que los maestros ya me estaban exagerando ya con una casa de herramientas, originalmente de 32 materiales y una guía diseñada conjuntamente con el Banco Mundial. A esos materiales se suman estas 150 fichas. Pero lo más importante es que ahora, en el trabajo de habla y en el monitoreo que hemos hecho, hemos detectado que el 86% de los docentes consideran que las dinámicas y materiales de trabajo les han permitido renovar la convivencia en el área. Y cerca del 81% de los directores piensan también que han logrado mejorar el ambiente escolar gracias a los materiales del programa. Y ahora que miramos el desarrollo de habilidades socioemocionales entre los jóvenes, vamos a poder determinar la efectividad de este programa. Por estos resultados, y con eso concluyo mi intervención, quisiera recordar unas palabras de Tore Silesi, escritora y ganadora del premio Nobel del 2007, premio Nobel de Literatura, que en alguna vez dijo no es la sea la inteligencia, sino la convitancia. Esto significa que sin dedicación y sin perseverancia no hay talento alguno que pueda ser valorado, reconocido o desarrollado. Para desarrollar estas y otras muchas habilidades claves, el programa Construye, genera y les acerca a los pobres herramientas creativas e innovadoras para ayudarlos a construirse un futuro más programable. Y me parece que esa es una actividad extraordinaria para el desarrollo no solo de los jóvenes, sino también de sus familias y de un país como el nuestro que todos anhelamos y merecemos que sea. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, Dr. Durán. Les agradecemos a todos su presencia y los invitamos a conocer los 96 dibujos finalistas del primer concurso de Dibujo Congelio. Y le recordamos que también están disponibles en el sitio web del programa www.sens.gov.m y Agonai-Construye. Muchas gracias y que tengan un excelente día.